No se ve mucho la ciudad, a esta hora la temperatura 15 grados, dos décimas, la humedad 98% y el pronóstico anuncia para hoy un día fresco y húmedo con neblinas matinales, ascenso de la temperatura y una máxima que rondará por la tarde los 22 grados. Bueno, el extendido, a ver cómo está el extendido para hoy. Mañana sábado, dicen que se viene la bronca, como dice la vaca, que va a llover mucho esta semana. Mañana sábado, la máxima 24, 15 grados, el domingo parcialmente nublado. La máxima 25, la mínima 16 grados. Y el lunes también subía en Córdoba, la máxima 19 y la mínima 13 grados. Bueno, muy bien, le damos información de servicios a esta hora, jubilados nacionales. Dice que la semana que viene nieva. Y baja más la temperatura, sí, porque mira la humedad que hay. Bueno, vamos con los jubilados nacionales, por favor. Beneficiarios cuyos haberes superan los 4.341 pesos, cobran hoy los terminados en 8 y 9. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué dice InfoNegocios?